Y vamos ahora a conocer a una joven influencer y empresaria en Colombia que está haciendo una labor excepcional, sin precedentes, para poder ayudar a las reclusas de su país. Bueno, pues ella misma pasó por la dura realidad de estar tras las rejas. Carolina Flores conversó con ella y nos cuenta su travesía. Una misión tras las rejas es la que realiza Daneipi Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, quien pasó de ser condenada por actos de vandalismo a ayudar a las reclusas a utilizar sus productos como fuente de ingreso. Y todo surgió porque lo que pasó en el Transmilenio me dejó una gran enseñanza. Se refiere a que en noviembre del 2019 ella participó en la destrucción de una estación de Transmilenio en medio de una protesta, un acto que se hizo viral en pocos minutos y le costó una importante condena. Mis amigos, tiene que dañar, mejor dicho, hasta el semáforo, tiene que dañar absolutamente todo. Fuimos, compramos un martillo, yo subí el video y a los cinco minutos se volvió viral a nivel mundial. Entonces me condenaron a 22 años, daño en bien ajenos, instigación a delinquir, con fines de terrorismo y eso fue lo que aumentó mi condena. Sin embargo, luego de pasar varias etapas del proceso, dice Dios se manifestó en ella y no tuvo que pisar la cárcel. En el último momento Dios se manifestó, colocó otra jueza y me dijo que tres años y ocho meses yo las veo a ellas y yo siento que soy un milagro. Por eso, ahora convertida en una empresaria exitosa, hace importantes jornadas de capacitación con las reclusas para que aprendan a usar toda su línea de productos capilares y con ello ganarse la vida más adelante. Es un curso de ocho horas donde se certifica, para que ese certificado sirva allá afuera, les enseño a lavar el cabello, a aplicar la queratina, a planchar la queratina, los productos que yo manejo. Con este proyecto ha beneficiado a más de 500 mujeres privadas de la libertad, quienes dicen sus vidas están tomando otro rumbo. Sale uno con proyecto de vida, aparte de todo lo que nosotras aprendemos acá en la reclusión, pues ya tenemos un enfoque para salir y nosotras poder montar nuestro propio negocio, adquirir conocimiento a otras personas. Todos merecemos segundas, terceras, muchas oportunidades en la vida. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, y la influencer quiere visitar todas las cárceles de mujeres en Colombia. Dice que después de todo este camino que ha recorrido, pues encontró que ese es su propósito en la vida. Qué lindo. Gracias. 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 Gracias.